hola amigos como están bienvenidos a mi canal aromas para ti con isabel el día de hoy les voy a hacer un vídeo acerca de cómo guardar los perfumes de nuestras colecciones cómo hacer para que nuestros perfumes nos duren más bueno les voy a mostrar cómo yo guardo mis perfumes espero que les guste este vídeo pero antes de empezar por favor denle like a este vídeo y suscríbete si aún no lo has hecho voy a seguir posteando más vídeos y si tienes alguna pregunta o si quieres que haga una reseña de algún perfume en especial pues no hay ningún problema escríbeme o hazme un comentario que yo gustosa de hacerte ese vídeo entonces vamos a empezar primeramente les voy a decir que así yo no dejo mis perfumes claro que sí es muy bonito ver a los perfumes en una en una digamos en una bandeja como en esta ven a mí me encantan estas bandejas pero yo los uso mis perfumes los pongo ahí solamente por una temporada digamos los voy rotando mis perfumes tengo una colección grande de perfumes creo que ya más de 100 perfumes para ser más exacta tal vez 105 esta que vienen que ven aquí son mis perfumes miniaturas hoy los tengo en esta bandejita y los perfumes que tengo acá todos estos son de mi colección de perfume de la casa chanel que ya posteriormente les voy a hacer un vídeo especial sobre todos mis perfumes de chanel aunque ya tengo algunos vídeos pero me falta hacer un perfume vídeo actualizado entonces qué pasa que estos perfumes los voy a guardar en un nuevo mueble que he adquirido porque qué pasa la luz hace muy mal o daña nuestros perfumes tenemos que evitar que la luz natural o la luz directa de a los perfumes hay que tratar de guardarlos digamos en un ambiente cerrado digamos cuando no haya mucha luz y de preferencia yo diría guardar los perfumes en lo que es digamos un armario o digamos un ropero o si tienes tú las cajas pues manténlos en las cajas sé que es difícil porque a mí también me encanta ver a mis perfumes me encanta digamos me encantan las botellas porque parte del digamos de lo bonito que es coleccionar no solamente es por la fragancia sino que también la magia también está en la botella en el diseño de las botellas que es algo que nos gusta ver entonces pues yo lo que hago para que mis perfumes no me duren más si no se dañen es cambiarlos y ponerlos a veces los los veo no me gusta verlos entonces los pongo en estas bandejitas pero por una por una temporada digamos por unos días y después los puedo guardar y pues vuelvo a poner mi bandeja con otros perfumes diferentes pero en sí mis perfumes los guardo en este nuevo armario espero que lo puedan ver es un armario que tiene digamos dos puertas les voy a mostrar ahora ojalá que lo puedan ver es así entonces tiene otra puerta por acá entonces qué pasa que mis perfumes finalmente me pude comprar este pero este armario porque lo estuve buscando por un buen tiempo y no encontraba nada aparente para guardar mis perfumes de una manera digamos bonita y no solamente bonita sino que cuide a mis perfumes y que estén guardados dentro y que el sol no les dé entonces pues aquí lo tenemos quería mostrárselo este este armario me encanta porque tiene no solamente repisas en la parte digamos del medio como lo pueden ver aquí tiene varias varias repisas y no tiene en las mismas puertas estos compartimientos con repisas también donde se puede seguir poniendo los perfumes inclusive aquí tengo la otra tenemos la otra puerta donde también colocó mis perfumes entonces pues esta es la manera que guardo yo mis perfumes muchas personas me preguntaron saber cómo haces tú para que tus perfumes te duren y la respuesta es siempre guardarlos y tenerlos fuera de la luz porque la luz es muy mala para los perfumes yo en el pasado he cometido muchos errores y dejé mis perfumes en una repisa en mi dormitorio una repisa que digamos directamente la luz de mi ventana les daba y les juro que mis perfumes no me duraron ni siquiera un año porque el color del líquido empezó a cambiar y después noté también que el aroma de perfume era ya se había mal logrado y me dio mucha tristeza porque pagué bastante por ese perfume y me encantaba el perfume pero pues fue mi propia culpa por dejarlo digamos al intemperie digamos a él le daba la luz el calor le daba digamos hasta el frío y cuando cambiaba la temperatura entonces lo mejor para los perfumes es mantenernos en un ambiente seco en un ambiente donde no haga mucho calor ni mucho frío aunque el frío me dicen que es mejor porque conserva lógicamente el líquido mejor pero el calor es demasiado malo para los perfumes el calor es el enemigo principal y la luz el enemigo principal de los perfumes entonces si tú deseas que tus perfumes te duren un buen tiempo o años porque hay perfumes que me duran 20 años y hasta ahora el aroma sigue sigue igual porque porque los he mantenido en sus cajas y los he guardado en un ropero pero ya mi ropero me quedó muy pequeño ya no entraban más perfumes entonces mi esposo me dice te voy a comprar algo donde puedas poner tus perfumes de una manera ordenada de una manera bonita y también de parte el paso que te va a durar también tengo repisas donde colocó mis perfumes que pues uso a diario y los perfumes que por ejemplo los que tengo ahorita guardados ahorita como ya estamos por entrar en el verano pues he guardado mis perfumes de invierno y estoy usando mis perfumes de verano que los tengo en la repisa de aquí de adelante entonces los he guardado y lógicamente cuando el clima cambie voy a hacer lo contrario todos los perfumes de verano pues los pongo en la repisa y los que voy a usar los pongo en mi repisa o bandejas para que sea para mí más fácil pues de de agarrarlos y usarlos entonces ese sería el vídeo me de mi colección como guardo me mis perfumes de una manera que sea práctica de una manera que sea digamos que va a mantener los perfumes en un estado entonces esta es la manera que utilizo que guardo mis perfumes espero que les guste este vídeo es un vídeo algo rápido les voy a hacer más vídeos muy pronto de otros de reseñas de perfumes entonces aquí para mostrarles este esta repisa a mí me encanta realmente lo encontré y quiero comprarme otro más para así tener todos mis perfumes guardados muy bien pronto pronto voy a poner otra repisa en esta parte de acá para que entren más perfumes y así pueda yo colocar otros pero más que los tengo en mis bandejas que solamente los he dejado ahí por un tiempo digamos por unos días pero luego los vuelvo a guardar porque no quiero que se me estropeen ya viene el mes de verano y aquí en europa el verano es largo los días son largos o sea amanece digamos a las tres de la madrugada tres y media y no anochece hasta las diez diez y media de la noche o sea en las horas de luz son muy largas y la luz es muy fuerte entonces hay que pues hay que evitar esa luz porque puede estropear nuestros perfumes verdad lógicamente que el invierno es lo contrario ahí es lo contrario tenemos muy poca luz entonces los perfumes pues están mejor pero en verano realmente yo cuido mucho mucho mis perfumes entonces pues ese sería el vídeo del día de hoy espero que les guste díganme ustedes cómo mantienen sus perfumes para que les duren tengo perfumes que me han durado más de 20 años como les digo cuáles tengo unos de calvin calvin clay que esos me han durado bastante tiempo y otros de chanel también que me han durado una eternidad entonces pues me despido hasta el próximo vídeo lógicamente que no se olviden de suscribirse darle like coméntame me gustaría saber de dónde me están viendo un saludo especial para una suscriptora de méxico que siempre me escribe y me dice isabel por favor sigue haciendo tus vídeos y yo encantada de recibir buenos comentarios me despido hasta otro vídeo adiós